Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamulipas es su tierra, los caballos su pasión aquí vamos llegando a San Germán hace tiempo que no venimos para acá, a grabar y bueno, aquí hice vamos llegando a San Germán ahí está San Germán pues acá estamos mire en San Fernando, Tamaulipas, en San Germán para ser exactos San Germán y pues bueno, ya están en la comida por acá, mire 15 años de Noelia y le tocó el arroz, mire mire para que vean, eh no, tiren los abanicos, se pueden reciclar para la chimenea esa mire comparito, ¿y qué es lo que va a haber de comer? ¿Cómo se llama usted, compadre? José Antonio Zavala José Antonio Zavala, le tocó ser, ahora sí, la cocina ¿se dedica a esto, compadre? así es ¿en qué, dónde está usted aquí, mire? de Amplación a Loma Andile, y de ahí lo contratan para eventos sí, para eventos ¿telefono, compadre? 841, 103, 15, 78 y le pues, ya sé que... ya se que... cualquier cosa, ya sabe res y sabe puerco, arroz y puré andile, mire y aquí está y aquí tenemos eventos de taquizas así, taquizas para fiestas chicas y grandes fiestas chicas y grandes, sí, exactamente estamos en orden ahí está mi compadre este va a ser que cortadillo este cortadillo de res cortadillo de res, mire que va a haber combinado con... el arroz y puré arroz y puré aquí, porque a ver yo aquí, usted va para allá de Jiménez para abajo hasta Tula no dan puré ni más que de... no viene siendo de San Fernando para arriba de San Fernando para arriba porque está, como que... hay mucha gente que está en el otro lado también y como que allá lo acostumbran mucho, no? sí, lo acostumbran mucho el guisado de puerco con el puré y el arroz y aquí el... 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 el asado es muy diferente es más dulcecito es más dulcecito, sí es más dulcecito el asadillo más rojito más rojito y... yo siempre pensé que comía cortadillo este es cortadillo, mire es cortadillo, con verdurita con verdurita sí, verdurita hombre, eso es... ¿cuántas personas un chorro, compadre? no, pues, pones... 50, 60, 80 no, pues, es para... para un buen rato y acá los preparativos un buen rato, no, ese ya está lleno de esa hilera ¿a de que también de el mismo? de guisado, sí y acá está el otro guisado pero esto no está, no? ah, mire, no, pues, iba a... pero no, hombre este hijo para 50, pero para 500, no? no, sí, aparte que él es más es más es más es apenas es el guisado de puerco ese ah, ese va a ser el de puerco es el de puerco este mire no le falta por guisarlo, mire no, está bien y mire, no había visto acá está la camioneta de la quinceñera, mire para que tome un puesto, muchachos y bueno, vamos a darle para acá, compadre entonces pues vamos a comer bien rico, oiga ya como que de las 5 en adelante va a ser la comida por acá mire, ya todo bien arreglado mire eh como que a la quinceñera le gusta París miren, porque son arreglos de París qué bonita es la segunda quinceñera que nos toca a un González una quinceñera también con arreglos con la Torre Eiffel y bueno la abuelita sí sí anda bien guapa, mire y eso que anda en pijama en pijama y bien guapa imagínese ya cuando se arregle a ver ahora sí y arreglando, oiga acá a ver, sacatito aquí ¿llovió ayer mucho o qué? sí, llovió ¿qué dijeron? ya sacaron de aquí llueve, trenes, relampague en el lodo vamos a bailar todos no pasa así llueve que ya, si no pero mire, se ve que no va a estar muy despejado ahorita sí, se ve se ve de acá, bueno, ya están poniendo ¿cómo se llama usted? María Elena pues unas palabras que le quiere decir a la nieta antes de que no veamos a la iglesia pues que la quiero mucho y que Dios me la bendiga y le dé muchos, muchos años ¿ustedes de dónde son aquí? de aquí, de San Fernando ah, bueno, mire, pues bueno oiga, y la gente que está ahorita viéndose en vivo que, pues si hay una buena oiga, son bastantes ni había visto son como 300 y cachos y ya van subiendo ¿qué les decimos? ¿se pueden venir a a comer y al baile y a todo? que se vengan bueno aquí los esperamos eso hicimos la invitación pública y por los que no pudimos invitarlos o sea, llevar invitación pero son bienvenidos y porque a veces se sienten allá no, aquí no me invitan no, hombre pues es la invitación pública por eso aquí en este en vivo pues están invitados todos sí así es la hora de los papás aquí es la familia ¿qué aquí? ¿la casa? Gallardo López y Martínez Gallardo y Martínez Lucio ándale, bueno pues aquí estamos mire ¿está en vivo, verdad? sí, estamos en vivo saludos para todos mis hermanos que están en Atlanta, Georgia ¿otra cosa le iba a decir? los que están en Brosville que pudieron venir le iba a preguntar ¿por qué es la Torre Eiffel? pues ella fue lo que quiso mi nieta y fue lo que la cumple decimos lo que ella quiso mire, pues aquí está la Torre Eiffel bueno, pues aquí estamos bueno, vamos a darle para acá sí, pásale está pringueando pero no creo que venga, está pringueando nomás, mire y acá de este lado están arreglando bien bonito, mire de flores color golden rosas, blancas y aquí ven los arreglos mire oiga aquí porque está pringueando oiga señores de los lobos mire está pringueando está pringueando la y mira acá dice Happy Birthday y esto que es una bomba no es cierto es para poner flores para poner flores para donde van las mujeres bien guapas no corran no corran porque la corte y mira aquí que bonito esta sombrilla aquí ay, también tiene como forma de torre Eiffel si te fijas no había visto como la torre Eiffel aquí mire, está pringueando poquito acá está poniendo el sonido acá están los traileritos de M que ahí les manda un saludo y bueno pues ahorita acá bien todo arreglado para que más de ratito se ponga el tir aquí pone los escenarios bajitos fíjese y se escucha todo con este sonido aquí bien recio que escucha todo lo que da ala hasta acá huele rico ¿qué sonido es compare? producciones Mendoza producciones Mendoza que lo pueden rentar ¿verdad compare? así es de Vallehermoso de Vallehermoso y mire si verdad compare y aquí nada más pum pum y aquí está todo de aire aquí no batemos tanto para levantar las cámaras aquí de abajo y te le damos con ganas ven aquí traen todo para los equipos el otro fue que el del Panamá no la chica que soñen hombre fue la primera que aventaron yo estaba parecía que me recuerda a mi niñez compare soy fan de Francisco Javier y no pues aquí traen de todo compare buen equipo buen sonido y se escucha bien recio eh muy bueno y es lo más chiquito es lo que quiero decir tienen para si quieren equipo más grande ponen más grande dos lineales por lado a sumar seis bajos por lado oh no pues para que retumbe a todo lo que da san luis también y no pues hace que truene todo ahí bien recio pero aquí viene con este hace que se escucha todo no está bueno compare tus teléfonos compare o tienen página o tienen página por ahí página producciones Mendoza producciones Mendoza es para que lo busquen de Vallehermoso Tamaulipas y miren como les digo bien bonito por acá las torres y fel es una pasadita nada más porque miren fíjense no hay nubes ahorita vale pasar nada más hieleras aquí es la hielera compare ¿cuántas las hieleras? el barman ah es esto yo pensé que estaban guardando agua pero no es agua miren vienen lados que están los refrescos y aquí también hay aguas de este lado eh ahí están aquí está tapaditas pero ahí están las cheves está bueno le tocó costar el barman compare ¿qué es esto también? pura coca puro refresquito bien helado que está entonces le vamos a robar un miren nomás como se ve que es bien bonito pues acá estamos desde San Germán San Fernando Tamaulipas no quisiera cortar hay bastante gente y de acá está miren hay refrescos es que está desde la nevera miren miren que bonito está aquí el silloncito este pues acá estamos miren 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 ¡Gracias! 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 mi nombre es que te aprenda y toda tu mamá y nosotros con tu mamá ojalá que... Dios te quede Entonces tu amare amor a mi muerte para que te bendiga siempre por lo que creas ojalá que tu mamá 所以 ... pero no quiero como tú yo pago la boda ¿mario pago la boda? oh, loência need a pagar padrino podrás poder mi nombre es el padre Buenas tardes, te vi con expidición. Muchas gracias. ¿Me pongo a tu mano? ¿Me pongo a tu mano, papá? ¿Me pongo a tu mano? ¿Gendíganle a tu hija? ¿Ustedes son mis papás? ¿Gendíganla como pueden? ¿Han merecido alguna vez? ¿Gendíganla? No. ¿Papadito? ¿Papadito? Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando. Al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando. Al encuentro del Señor. Y la cumplión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Querida hija de Dios, Noel, pido a Dios que se le diga que sea tan importante. Te quiero que cuidamos todos los pecados y siempre. Yo confieso. Dios todo poderoso, y entre ustedes hermanos que he recado mucho de pensamiento para la misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por el nombre de Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónenme todos los pecados y nos lleven a la vida eterna. Oh Señor, te empiega, te empiega. Oh Señor, te empiega, te empiega. Cristo Jesús, te empiega, te empiega. Cristo Jesús, te empiega, te empiega. Oh Señor, te empiega, te empiega. Oh Señor, te empiega, te empiega. Oremos. A ti, Padre Santo, que siempre expulsos tus hijos, mira a tu hija, Noelia Martínez, que ha venido a darte gracias por la vida que le has dado. Unidos a esta gracia, yo te pedimos que no estés de todo mal, para que no estés de bien por alegría. Oh Señor, Jesús Cristo, tu Hijo, que viene contigo en la oría del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sean compasivos, generosos, humildes, agradables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro. Como el Señor nos ha perdido a ustedes, y sobre todo estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que sus corazones rellenen la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Palabra de Dios. Te damos gracias de todo corazón. Señor, te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de los ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, te damos gracias de todo corazón. Señor, te damos gracias de todo corazón. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás a nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, te damos gracias de todo corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aménse los unos a los otros como yo los he amado Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Señoras y señores, ¿esté con ustedes? Señoras y señores, ¿esté con ustedes? ¿No me pidió permiso de subirse? ¿Puedes subirse? ¿Chicle? ¿No puede masticar chicle? Perdóname hermano El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús, discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezcan en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea total Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Palabra del Señor Tengan la voluntad de sentarse Mi vida no es el que quiero verte como tu amigo Como tu amigo papá Como tu víctima Si quiero decirte hoy es muy importante Ojalá que nunca lo olvides Gracias a Dios y al amor de papá y de mamá Estás viva Todo lo que han padecido Y todo lo que han vivido contigo de una manera maravillosa Voy a dar gracias por tu vida en tus 15 años Todo lo que han hecho antes En tus 15 años Y lo que hoy van a hacer Por amor a Dios y a ti Que tiene en tus 15 años Pero ojalá que nunca se tuviera lo que te voy a decir hoy El hombre Tiene tres cosas en su vida La primera Un cuerpo Gracias a Dios tu cuerpo está bien Tu cuerpo ha crecido Tu cuerpo se ha desarrollado Actualmente Ya piensas de una manera diferente Ya no eres una niña Ya eres una pobrecita de 15 años Tu papá Piensas de una manera diferente Tu mamá de una manera diferente Pero hoy Quiero decirte que has trabajado mucho por tu cuerpo Y tu cuerpo está fuerte Está firme Está sano Y está bien No hay ningún problema de salud Creo yo Pero también tienes algo que se llama alma Y el alma te lleva a pensar y a sentir De quien eres amada Y de quien eres tan amada Sabes quien te quiere bien Y quien no te quiere tanto Sabes donde sentirte a gusto O donde no sentirte a gusto Sabes quien te apapacha Te mima Te ex Pues hace cuando le vienes contigo Sabes lo que han hecho contigo Que lo han hecho contigo Estas fiestas Estas fiestas parecen sencilla Pero traerte De donde sea Para la aceleración de esta conferencia Es algo muy valioso Ya sé que los botones Están echando legales Que todas las botones del mundo Porque es su trabajo Así que Y entiendo No es que no les interese la misa Pero les interesa mucho Que tu fiestas de De lo mejor color Y eso Quedan muchas imágenes Actualmente ya no es la carta de antes Ya son imágenes Whatsapp o que se yo Tik Tok Que se yo Entonces Ya las imágenes nos dicen mucho Pues hoy Tu cuerpo Está bien Tu alma Sabes quien te quiere Quien no te quiere Sabes no te vienes a gusto O no tan a gusto Sabes que tienes compañeras Y amigos de la escuela O de la de colegio Y sabes que Muchas cosas ahora Pero gracias al alma Que tiene Hay otra cosa que tenemos El espíritu Y ojalá que a mí Me hagas caso Porque te voy a llevar A la presión del espíritu Todos somos seres espirituales Pero a veces nos gana el cuerpo O nos gana la alma Y al espíritu no lo atendemos Y el espíritu se muere Aunque sea emotivo Hay gente Que sabe que es católica O cristiana O como se llame Pero no alimenta al espíritu Y el espíritu se alimenta Algo importantísimo Se llama Horacito Si ves una más No tienes examen De matemáticas No Entonces tienes Pasar el problema Nada más Pero después de que lo pasas Ya lo rezas Entonces eso nos pasa Voy a tener Ay Padre bendígame Para que salga bien Y me ven Que no Para tanto Si Pero tienes Salga bien Y ya no vienes Con Dios Hace falta Alimentar el espíritu De la oración Pero esta oración Te tiene que llevar A un muy importante Querida hija ¿Qué es lo que te pide el espíritu? Que vengas a la oración No te echo la culpa a ti Porque si ellos no van a misa Tu espíritu no está Acorde Porque quien viene a misa Está acorde con Dios Que es espíritu Porque ellos somos espíritu En un cuerpo ¿O no? Pero no le hemos hecho caso A ese espíritu santo María La llena del espíritu santo Recibió a Cristo ¿Ves que va a vivir En el cintito negro aquí? ¿Sabes que es mi cintito? Que está embarazada Por eso los aztecas Quisieron mucho a María Porque estaban esperando La parte más importante Que subire A Cristo En el Salvador Por eso hija Te pido Te suplico Que luches mucho Por alimentar tu espíritu De la oración Y de la misa Ahí te voy a decir Que estás desolviente Ahí sí Papá me voy a dar más Y ya me voy ¿Vives aquí? ¿Dónde vives? En Matamoros En Matamoros ¿Cómo hay la oración? Sí, dice así Vete al catedral Once y media de la mañana Está el obispo Él es muy claro Es que el endor Y tómate una foto Con el obispo Es importantísimo Te va Ahí en el catedral Ve Si vas claro Te vas a dar un estacionamiento Entonces Ojalá que no se escondieran Por eso Porque El espíritu unita Nutrirse Crecer Hacer oración De lo que más Mucha el espíritu De los sacramentos Bautismo Confirmación Primera Conmigo Muchos de los eternos Matimonio Ellos les invocan a ese espíritu No han alimentado el espíritu Porque solamente es Lo que el mundo quiere Y el mundo quiere Que ya no te canses ¿Para qué? Para divorciarte Y pon un ejemplo El malo María ¿Tú te divorciaste? Mi mamá Le levantó a mi papá 62 años 62 ¿Qué se necesita para el amor? Amor Y entrega Si no hay amor ¿Qué ha? El uno de Dios Como el Padre me ama Así te amo yo Permanece en el amor de Cristo Si no hay amor Hay egoísmo Y cuando hay egoísmo ¿Me separan de qué? De Jesús Tienes que hablar Si tú no te amas Si tú no te amas A ti misma hija Te va a llegar La cuestión De la baja autoestima Y si tiene baja autoestima Dice Nadie me quiere Todos me odian Mejor me come un gusano Tiene baja autoestima Pero si tú te amas No Yo me amo mucho Y aparte Dios me ama mucho Y mi papá Me ama mucho Así que tengo que ser feliz ¿O no? Entonces si eres una autoestima Que está la utilidad Por el espíritu Por eso hija te suplico No te pido Te suplico Que vayas a Dios Te suplico que hagas a Dios Que no seas una policita más Que te trajeron Porque hay que darle Gracias a Dios El problema El problema no es ahorita Tienes espesito Te doy un catecismo ¿Dónde está? Y fue muy a tiempo Pero por qué le doy Que nada más se gana ¿No sabes? ¿Te hace falta? Nutrir el espíritu Te lo explico Como tu amigo No me llenas de coraje Me pongo triste Porque quiero un mejor Para ti Para ti Y hago en mi corazón No puedo enojarme Creo Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu servidor Pero tenle confianza Aquí viene Aquí viene Vienen los domingos Con sus tostadas Para ayudarme a hacer la casa Para el techo de la casa Y viene con sus rigores Y no puedo ir aquí Pero lo vengo en la casa Ya lo sé O sea Esa persona está Llega por el espíritu Jorge Andaba trabajando Fue a ver los enfermos El día de hoy Y ya la camisa Estaba toda rota Dije Jorge Te voy a dar una camisa Que era un señor Que se murió con el COVID Pedía de tener una camisa Mira Ven para acá Ya estaba rota Se llamaba Era España Las ansias Pero ese se llama Jorge Lanzo Pues hay unos poquitos Pero así que Pedía de tener su camisa Gracias a que Alguien o el Espíritu Bueno Jorge Gracias Una servilleta Mamita Cuatro Vamos a ver ya Soy tu amigo Y no soy de Me recuerda Que sigan viniendo A Catecumenada Para que les llevan La población Hay en el mes de enero Más o menos Ojalá que pueda durar Si no es aquí No vea Matamoros O te acomodes Pero vea Matamoros Anda Cubinación La primera Cubinación Deja Cubinación Para eso Y ojalá que Papá y Mamá Tenga de ver Esa decisión Es una decisión Creo que no hace falta Decir En tanto Tienen A su amigo Te veo bien Más Te veo bien Más Pero hay que hacer Las cosas Mejor Lo digo Como A su amigo Y cuente Con mi apoyo El que sea Pero Díganme No se me pierdo De tanto Ahorita Estaba esperándolos No me quise Poner así Como ustedes Porque Empiezan las cuatro Y total Si llegan Te pido Que No se me pierdo Por orar Por ir a misa Y sin que se Que el testimonio O sea donde sea Adelante Y aquí te digo Que todavía entres Para que vengas O vayas allá A misa Cada domingo Y te lo firme Toda Y yo Papá Amén Por acá Les quiero hacer Una pregunta importante Papá ¿De qué le das gracias a Dios En ese día? ¿Cómo? ¿De qué le das gracias a Dios En ese día? Ah ¿De qué A sus 15 años A esa celebración Y Así más que nada Darles gracias a Dios También por Los Lo que no se hizo Porque a mí Sigo de edad Gracias por favor Gracias Me quiere mucho Aprea Abraza Aprea 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 Amor, morita del hombre, morita del hombre, don izquierdo, y no es para allá delante. Oramos de todos todos y todos los que nos pido que es frija con la boca del Señor. Te pido que la vías por siempre con el Espíritu Santo, que estén agradecidas porque la amas por siempre y sobre todo la oportunidad del todo querido y de toda felicidad. Te pido por los papás que le digan en tu gracia el favor que nos fortifique y se desentregue a dedicar a su hija y a todos los demás hijos que tengo, que tengo que la medida por siempre. Bendigo al primo, el número de mi padre que dedica a tu espíritu. Bendigo al primo, el número de mi padre de tu espíritu. Bendigo al primo, el número de mi padre de tu espíritu. ¿Algún regalo que le vaya a ser ahorita? A nuestra realidad, el número de mis padres. Te rogamos, Señor. Por los papás y hermanos de Noel y Martínez, para que sean para ella lámparas que las conduzcan al nacer en el cielo, roguemos al Señor. Por los que nos hemos reunido para acompañar a Noel y Martínez, en esta hecha de gracias, para que no vamos a unirse a Cristo nuestro Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pues por las personas que se dan situaciones difíciles, que han pasado fuertes aquí el dolor, la propia gente que está desaparecida, para que sea la misericordia de todos, podremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, bueno, todo esto se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Si no mueres, si no mueres, solo quedará, pero sí mueres. Si no mueres, si no mueres, si no mueres, solo quedará, pero sí mueres. Si no mueres, si no mueres, si no mueres, solo quedará, pero sí mueres. Si no mueres, si no mueres, solo quedará, pero sí mueres, solo quedará, pero sí mueres. Si no mueres, si no mueres, solo quedará, pero sí mueres. Cordero de Dios, que grita el regalo del mundo, de piedad de nosotros, de piedad. Cordero de Dios, que grita el regalo del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el poder de Dios, que grita el pecado del mundo. Y yo de los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que Dios se llama la paz, 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 la paz. Señor, yo no soy que Dios se llama la paz, la paz, la paz, la paz. ¡Gracias! 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 ¡Graciasfish! ¡Gracias! Gracias. 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 las palomitas usted que ven siendo de la quinceañera? que es de la quinceañera? familiar amigo? tío? tío de la quinceañera y por acá mi compadre usted que es? yo soy tío también yo también? listo para comer o para pistear? jajajaja a ver este para acá acá estamos con el papá los papás bien jóvenes verdad? mi compadre como se llama usted don? juan carlos que hicieron? también jóvenes? se casaron bien chiquillos? chiquillos ustedes viven en matamoros? andele pues unas palabras para su niña que ya cumplió quince años no, pues ya nos acompaña y a disfrutar y la gente que quiera venir a bailar a comer son todos invitados y la comida hasta donde alcance siempre sobra aquí hay refrescos y hasta cheve también de todo les traigan la bandejita ay pues pues ahí traigo el topperware yo también ya está nos vamos a la casa de la familia gallardo bueno pues ahí nos vamos va a estar el grupo los traileritos le matamos le matamos le matamos está bueno pues aquí estamos ya vamos a darle para allá vámonos y arre nos alcanzan allá entre espuelas y caballos arriba mi tamulipas yo no lo tengo que comer saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan chau